La historia permite entender mejor. Voy a pedirles que se pongan los auriculares porque nuestra siguiente oradora está a distancia. Vamos a ir hasta el sur de Francia y vamos a hablar del TDAH. Vamos a dar la palabra a una profesora del CHU de Lyon y le doy la palabra a la señora Diana Purpero-Waquil. Vamos a ir a Montpellier. Vamos a ir a Montpellier. Vamos a ir a Montpellier. Devant vous, si je puis dire, dans cet auditorium de Sainte-Anne, 150 personnes qui portent une oreillette, qui vous écoutent via les oreillettes. Y a plusieurs traductions français, anglais, espagnol. Y là tout le monde est sur l'espagnol. Or il y a une majorité de français. Il y a une majorité de français ici dans la salle. Perdón, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Había un pequeño problema con la traducción. ¿Todo bien, Diane? ¿Me oye bien? Sí, sí, estupendo. ¿Y cómo me oyen? Pues súper bien, súper bien en francés. Claro, no hay traducción en francés, hay traducción del francés al inglés y del francés al español. ¿Todo bien? Sí, discúlpenos, pero ya, funciona. Son las 2 y 25. Unos 20 minutos y 5 para las preguntas, si les parece bien. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, Boris Shomet ya les ha dado varios elementos sobre el TDAH, trastorno de atención. Vamos a repasar rápidamente los síntomas claves. Puede ser falta de atención, impulsividad, hiperactividad, pero grados variables, digamos. A veces es más falta de atención, a veces más hiperactividad y a veces, digamos, un cuadro mixto. Son niños que, digamos, tienen problemas a nivel escolar, familiar o social. Y tiene que haber por lo menos dos problemas de los que acabamos de hablar o que acabamos de mencionar para hablar de TDAH. Aparte de estos síntomas principales, también hemos observado que hay dificultades de autorregulación, que por supuesto tienen que ver con la motricidad y con la atención, pero que también tiene que ver con la expresión emocional o la reactividad emocional, la motivación, el sueño, la alimentación. Y cada vez más consideramos que el TDAH es un trastorno o una disfunción del sistema de autorregulación multidimensional. Vamos a ver la prevalencia. Es un trastorno bastante frecuente. Los estudios más recientes sobre 204 países, niños y adolescentes, nos han mostrado una prevalencia de 5,41%. Estas cifras provienen de numerosos países. Y en el adulto tenemos una tasa menos importante, entre 2,5 y 3%, porque hay unas cuantas personas que ya no responden a los criterios de diagnóstico. Lo veremos más adelante. Contrariamente a lo que se dice en los medios de comunicación, la prevalencia es estable con el paso del tiempo. No hay grandes variaciones de estas cifras de prevalencia a partir del momento en que utilizamos una parrilla de análisis similar. Pero en el gráfico, o pueden observar en rosa las chicas y en azul los chicos, ven que la prevalencia es mucho más importante en los chicos con relación a las mujeres. o las chicas, pero que luego se equilibra con el paso del tiempo. Es decir, proporcionalmente hay más chicas diagnosticadas. Y esto se debe a varios motivos. Ahora no tengo tiempo para entrar demasiado en detalles, pero podremos hablar en el chat a posteriori. Quiero subrayar una dimensión asociada a problemas emocionales. Son jóvenes irritables, se suelen enfadar rápidamente y a menudo, pueden tener cambios de humor y luego reaccionan a los estímulos del medio ambiente y del entorno de manera hiperrealista o hiperreactiva. Y luego les cuesta mucho controlar sus emociones. Es decir, que presentan dificultades en varios registros. Y esto es incluso más molesto que los otros problemas. También hay trastornos frecuentemente asociados. Cuando hay un trastorno del neurodesarrollo diagnosticado, hay que intentar a ver cuáles son los otros trastornos. Porque van asociados con otras patologías. Por ejemplo, en caso de TDAH, vamos a saber cuáles son los trastornos específicos del aprendizaje, de la coordinación motriz, problemas o trastornos del espectro del autismo. En fin, una serie de trastornos del neurodesarrollo. Y luego trastornos psiquiátricos más clásicos, como trastornos ansiosos, depresivos, también síndrome bipolar. Bueno, no en el caso de los muy pequeños, no es porque la prevalencia es mayor en el caso del adolescente del adulto, pero puede ocurrir. Luego tenemos trastornos de oposición, trastornos de conductas o comportamientos, abuso de sustancias, los tics. Bueno, los tics también forman parte del neurodesarrollo, trastornos del sueño. Y a veces existen otros problemas de salud, como obesidad, hipertensión, diabetes, epilepsia, que también son frecuentes en esta población. Solemos decir que se trata de un trastorno del neurodesarrollo, cuyos síntomas van evolucionando con el paso del tiempo, con algunas evoluciones que voy a mencionar en función de la edad. Pero también hay una dependencia del contexto. Depende del contexto. Es decir, que hay padres que nos dicen no creo que mi hijo o mi hija tiene TDAH porque cuando está jugando un videojuego se concentra muy bien. Bueno, eso es normal. Es decir, que esta es una situación en la que hay un refuerzo inmediato a través del juego y a través de los múltiples estímulos visuales que son muy atractivos para los jóvenes. Y entonces, en este tipo de contexto, disminuyen los síntomas. Por tanto, pantallas, refuerzo inmediato, situación dual también. Es decir, podemos hacer test neuropsicológicos buscando cuáles son los trastornos de atención y que el test sea normal. Y, sin embargo, estamos dentro de los criterios del diagnóstico porque las dificultades de atención son más marcadas en la vida diaria. Por ejemplo, en las rutinas de la mañana, de la noche o algunas situaciones escolares. Sobre todo cuando son repetitivas o desagradables. Por ejemplo, en situaciones de grupos donde hay mucha competencia, muchos estímulos y cuando los niños están cansados y tienen sueño, por ejemplo. También sabemos que hay diferencias en función de los familiares. Por ejemplo, las madres suelen reportar más síntomas que los padres. Probablemente tenga que ver con la frecuencia de contacto y que las tareas de la vida diaria suelen hacerlas con la madre y no con el padre. Y, bueno, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Luego, evolución de los síntomas con la edad. Disminuye de manera espontánea con el paso del tiempo sobre todo los síntomas de hiperactividad motriz. Es decir, los niños espontáneamente tienden a mejorarse en cuanto a estos síntomas con o sin tratamiento, con tratamiento mucho más rápido, claro. Pero podemos hablar de la hiperactividad motriz que disminuye. La agresividad también tiende a disminuir porque los niños son muy impulsivos de pequeños y pueden tener gestos bruscos. Y un niño que sufre de TDAH en el patio del colegio, sobre todo si tiene un trastorno mixto, pues puede tener comportamientos mal controlados y puede, por tanto, provocar dificultades de socialización o herir a sus compañeros por exceso de impulsividad. Lo que vemos o observamos, incluso con el paso del tiempo, es el hecho de ser distraídos, falta de atención, dificultad de organización y de planificación, la sensación de aburrimiento, incluso en el caso de adultos. Es decir, cuando los adultos se realizan con actividades fuertes y también vemos que los adolescentes que tienen TDAH necesitan moverse, caminar, y todo esto son fenómenos que pueden estar vinculados a esta dificultad de impaciencia, más que de inestabilidad motriz. Rápidamente, perfiles neuropsicológicos asociados al TDAH. No vamos a entrar en detalles, pero hay problemas de planificación y de organización, déficits de ejecución y también un déficit de inhibición. A ver, para que lo entiendan bien, esto tiene que ver con los problemas de autorregulación de mi segunda diapositiva. Es decir, que uno reacciona al entorno, pero reacciona demasiado rápidamente y con demasiada fuerza y no tiene en cuenta el contexto para adaptar esa respuesta inmediata. Y eso es lo que, digamos, es de lo que sufren las personas que presentan TDAH. Y también intolerancia al retraso de la recompensa. Es decir, que cuando prometemos una recompensa dentro de tres meses a un niño que tiene TDAH, eso no funciona. Además, hay que tener en cuenta que es no específico, depende del contexto y no siempre está vinculado a los síntomas clínicos. Por eso no establecemos un diagnóstico con un test neuropsicológico. Esto es muy importante. Se hace, es decir, utilizamos los test neuropsicológicos para saber, digamos, cuál es el perfil, puntos fuertes y flacos de la persona, como lo decía mi predecesor, pero no se establece un diagnóstico. Se trata de un diagnóstico clínico con elementos de observación, de historia de síntomas. Y esto persiste en la edad adulta, pues sí, pero de manera más atenuada. La mayoría de las veces no se respetan todos los criterios de los síndromes. Y, bueno, las clasificaciones evolucionan con el tiempo, pero aquí pueden observar en este gráfico que las personas en su mayoría, cuando llegan a la edad adulta, tienen síntomas residuales y molestos en cuanto al funcionamiento. Esta diapositiva es una diapositiva bastante cargada, pero simplemente para que vean que las causas del TDAH son multifactoriales, que tienen en cuenta factores genéticos y también medioambientales. Y la proporción puede ser variable. Algunas formas con más genética y otras con más medioambiente. Los prematuros, los niños prematuros, cuya madre ha tomado sustancias tóxicas. Sabemos que existen los fenotipos neurobiológicos y neuropsicológicos y también la expresión de los síntomas. Y también se sigue haciendo mucha investigación porque es un trastorno muy complejo, multifactorial, muy heterogéneo, también en sus mecanismos. Para volver un poquito y de manera más precisa a los factores o mecanismos genéticos que son los que nos interesan entre el público, tenemos que tener en mente que se trata de un trastorno muy influenciado por los factores genéticos. También he dicho que el entorno contribuye, pero si vemos la proporción de los factores genéticos y de los factores medioambientales, más de 70% provienen de la genética. Por tanto, estos factores genéticos pueden ser lo que llamamos variantes comunes, es decir, que todo el mundo posee y estas variantes que todo el mundo posee cuando están en una configuración específica, es decir, que varios de estos variantes que de manera aislada no presentan muchos riesgos, pero sí cuando se agregan o se acumulan, pues vamos a tener un impacto que hace que se puedan desarrollar síntomas. El 40% de la irritabilidad y luego también, perdón, de la herencia, perdón, de la herencia. Y luego otras formas de TDAH que son influenciadas por variantes más raras o de copias de genes, variaciones de copias de genes. Aquí tenemos el síndrome de DX3X que es un patógeno de novo o transmitido que puede estar asociado a un TDAH y también tenemos anomalías más estructurales. Voy a volver a anomalías cromosómicas, como por ejemplo en cuanto al número de cromosomas. Cuántas más anomalías genéticas o importantes se tienen, más síntomas asociados se tiene, como por ejemplo pueden presentar trastornos del desarrollo intelectual o del neurodesarrollo. Esto en cuanto a los aspectos genéticos. Como he dicho es un trastorno multifactorial que afecta a muchas regiones y cuáles son los trastornos funcionales. Puede haber problemas a nivel parietal, frontal, talámico. Es decir, que aquí también hay una gran heterogeneidad. y otra cosa que se ha podido observar en los estudios de imágenes, sobre todo en cuanto a la conectividad, es que hay anomalías de conectividad entre las redes. Por ejemplo, la red asociada al estado de reposo del cerebro pues aquí molesta o se activa cuando estamos ejecutando una tarea. es como y esto explica esta falta de atención porque digamos que hay aquí problemas a nivel cerebral. Tratamiento. Es importante hablar de la adaptación al entorno y vamos a presentar los tratamientos no medicamentosos o psicosociales. Claro, para los jóvenes tenemos intervenciones para los padres, psicoeducación o educación psicológica, explicar en qué consiste el trastorno, programas también de formación de las habilidades parentales y luego también poder permitir una mejor movilización atencional, tener un marco adaptado, gestión de contingencias, valorizar las evoluciones y progresos del niño y bueno está la ayuda humana como por ejemplo acompañamiento de los adultos con discapacidad, bases de los programas de formación a la gestión parental. Existen varios programas y presentaré algunos pero utilizan las mismas bases, es decir que utilizamos digamos la respuesta parental para modificar el comportamiento del niño y también les ayudamos a los padres a concentrarse en el comportamiento positivo del niño porque esta atención parental lo que hace es reforzar y estabilizar los progresos del niño y por tanto el refuerzo positivo de los comportamientos deseables y no refuerzo de los comportamientos no deseables o indeseables porque si un niño tiene un comportamiento no deseable el riesgo es que pues se le haga demasiado caso entonces si prestamos demasiada atención a estos comportamientos indeseables se refuerzan y se mantienen y claro también tenemos que reforzar los progresos de los padres y esperamos que los padres no solamente pueden salir de estos grupos con estrategias para enfrentarse a la vida diaria sino también que se sientan mejor bueno no podemos digamos ahondar demasiado pero podrán verlos fácilmente incluso en línea algunas palabras acerca de más tratamientos no medicamentosos psicoterapias terapias cognitivas o conductuales en grupo o individuales para aprender estrategias de planificación y de organización y de resolución de problemas también podemos trabajar sobre la autoestima la afirmación de uno mismo la socialización y luego también estrategias para remediar digamos los estímulos cognitivos metacognitivos y lo que llamamos neurofeedback bueno hay mucha literatura que si les interesa podré compartir con ustedes vamos a ver las todo lo que es diferentes estrategias pedagógicas como podemos proponer programas el PPR que se establece directamente en las escuelas un plan de acompañamiento personalizado se trata de algo bastante sencillo basta con ponerse de acuerdo con los profesores y esto generalmente lo valida el médico escolar aquí se trata de un proyecto con la MPH y tenemos también el PAI proyecto de acogida individualizada cuando el niño no tiene problemas de aprendizaje pero tiene que tomarse un tratamiento o cuando hay una planificación que no entra dentro del marco del PAP bueno aquí podrán recibir esta información también quiero hablarles un poquito de los datos de eficacia enfoques de terapias cognitivas bueno formación a la gestión parental no tiene una influencia directa sobre la atención pero si disminuyen los riesgos y protege para que no haya una evolución negativa y esto bueno nosotros también lo proponemos de manera sistemática y esto forma parte de las recomendaciones internacionales del tratamiento al TDAH no por su efecto directo sino por su apel en el tratamiento global y también aumenta el sentimiento de eficacia parental TCC en el niño los estudios muestran que hay pocos impactos cardinales del TDAH a veces es interesante combinar a los niños con los programas de gestión parental pero a menudo esto se utiliza como terapia de acompañamiento y a veces nosotros tenemos programas en los que intentamos establecer estrategias de valorización del niño para luchar contra el sufrimiento y la falta de autoestima intervenciones en clase lo hemos mencionado hace poquito algunas que están basadas en la gestión de las contingencias refuerzo positivo y la TCC del adulto bueno pues los resultados son más claros sobre todo cuando se compara esta terapia a otros tipos de tratamiento y la eficacia es moderada pero cuidado estos datos tienen que ver con adultos que han sido voluntarios para entrar en estos estudios clínicos enfoques cognitivos voy a ser muy rápida porque ahora mismo no hay efectos significativos sobre los síntomas en el caso de neurofeedback o entrenamiento cognitivo si los programas se han hecho en ciego si vemos por ejemplo que la persona sabe el tratamiento sabe o recibe un tratamiento esto tiene efectos pero son efectos poco específicos y no se pueden generalizar una palabra tan solo sobre los psicostimulantes o el metilfelindato que es el único que se comercializa en Francia pero aquí tenemos un público internacional así que me imagino que tendrán en sus países otras moléculas psicostimulantes sobre todo en las anfetaminas la dexanfetamina que no se comercializa en Francia pero que es un medicamento reciente y que protege del inconveniente de las anfetaminas es decir del flash anfetamínico y del riesgo de dependencia el metilfelindato es muy seguro con respecto a la anfetamina no tiene efecto anfetamínico y dosis de prescripción y modalidades de prescripción en el TDAH bueno sepan ustedes que hay varias galénicas y que se puede cambiar de forma galénica si la primera no es eficaz en los tratamientos de segunda línea a veces se recurre a catapresan o stratera que son medicamentos disponibles fuera de autorización de comercialización del mercado para el catapreso pero esto se suele dar en los centros especializados ¿cuáles son los retos de salud? pues los de formación de organización de tratamientos también en cuanto a las representaciones sociales se considera que estos niños son niños mal educados se le echa la culpa a las familias y también problemas de personalización de los cuidados y del tratamiento porque hay fenómenos de compensación de ocultación y entonces hay muchas cosas que hacer muchísimas gracias por su atención y por supuesto contesto las preguntas muy gustosa gracias gracias Gracias.